¿El diputado Pablo González? Simplemente decir que, obviamente no estoy de acuerdo con la interpretación que ha acabado el diputado de Marcha. Aclaro que nosotros seguimos pensando lo mismo. Solamente eso quería decir. No es que estamos avalando, yo creo que esta sesión ha sido totalmente legal. Lo reitero, no creo que esta comisión deba operar, que otras comisiones deban ser un reglamento. Nada, digamos, está bien, terminemos este debate, pero de ninguna forma estamos de acuerdo y venimos obteniendo la misma posición de legalidad. Nada más. Gracias, diputado Pablo González.